Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Para mí es un gusto que nos acompañe esta mañana. Nos vamos a referir a los adolescentes y que a veces los papás nos preocupamos por algunas cosas que suceden en esa época de la vida. Hoy les quiero presentar al doctor Julio Tarabini, el estraumatolo, director de la clínica que lleva su nombre. Y quería invitarte a hablar un poquito de los adolescentes y esa preocupación de cuando están creciendo y pegan el estirón, que a veces las mamás tenemos miedo de la columna, de la escoliosis. Buen día. Buen día, ¿qué tal María? Sí, con mucho gusto. Precisamente el tema que trae esa colación que tiene que ver con la escoliosis del adolescente es un tema de bastante importancia porque resulta que justamente se le llama del adolescente porque es donde con mayor frecuencia se ven estos casos. Es decir, la escoliosis predomina fundamentalmente en ese periodo de la vida de la adolescencia. Ya que te tengo acá como profesional y como docente además, vamos a contar qué es la escoliosis. Mirá, la escoliosis consiste en una desviación de la columna, digamos una desviación lateral, pero que además se acompaña de un componente de rotación, que es lo que define a la escoliosis, que es la columna rota sobre su eje. Y además en el sentido hacia adelante y atrás puede determinar una espalda plana o una sifosis o dorso curvo con una inclinación hacia adelante. Como una torsión. Exacto. Claro, porque uno sabe que la columna tiene cierto movimiento, sabemos que la columna es más recta, pero esto ya es patológico cuando empieza a ser deformante, cuando te cambia la postura. Exacto. La columna tiene sus, digamos, curvaturas normales, digamos, vistas de perfil, pero si uno ve de frente la columna tiene que estar alineada en lo que es un eje vertical donde la última cervical con la primera sacra tienen que coincidir en el mismo eje. Ahora, con la escoliosis, ese eje se desvía, aparece una curvatura lateral, como decías, y esa joroba a la que hacías referencia, que determina una jivosidad, una jiva, está dada por la rotación de la columna. Si bien es relativamente poco frecuente, uno de cada cien, digamos, tiene posibilidad de hacer una escoliosis, la enorme mayoría son de formas leves o moderadas y solo muy poquitas son las que dan mucha desviación, digamos, una marcada desviación de la columna. Pero yo diría para esos padres que tienen chicos en estas edades, observarles la columna y sobre todo si en algún momento cuando están próximo a la edad del estirón que decimos, que es donde aparecen, se manifiestan estas deformidades y además donde crecen más rápido, no solo el chico sino también la deformidad. Entonces, observar si la ropa le está quedando de pareja, le cuesta calzar la ropa, si una cadera le queda más saliente, si... Claro, la postura también, ¿no? Y en cuanto a la postura, yo diría dos o tres cositas a tener en cuenta, porque muchas veces pasan desapercibidas y resulta que llega un momento y dice, ¡ay, nunca nos dimos cuenta que tenía una escoliosis! Y cuando fue a un control médico con su pediatra o especialista en adolescencia, ven que la columna ya tiene una desviación. Entonces, ahí lo que conviene es, con el, digamos, el tronco descubierto, ¿no? Sin ropa, observar de atrás que la columna esté bien alineada, observar la distancia que hay entre lo que es la cintura y el brazo, que eso le llamamos el triángulo del talle. Entonces, el triángulo del talle derecho y el izquierdo tienen que estar simétricos. Si uno es más ancho que el otro, bueno, es probable que tengamos una desviación de columna. Y después lo otro que certifica la escoliosis es pedirle al chico que con las manos en posición así de rezo, que se incline hacia adelante estando parado y se lo observa desde atrás. Entonces, la columna la vamos a ver así, que quede con la cabecita colgando. Y la espalda, los lados de la columna tienen que estar al mismo nivel. Si los lados de la columna, uno está más alto que el otro, eso ya está mostrando o evidenciando esa rotación que certifica la escoliosis. ¿Se puede a través de algún tipo de ejercicio hacer algún tipo de corrección? Se puede, digo, porque cuando es leve me imagino que hablamos de casos poquitos que los muy complicados terminarán en una cirugía. Pero estamos hablando de que lo común es poderlo ver a tiempo y resolverlo. Exacto. Justamente en estos casos lo importante es la detección precoz. Cuando, digamos, los padres tienen la sospecha de que el niño puede tener un problema de este tipo, consultar enseguida con el pediatra, con el especialista en adolescentes, o mismo con el ortopedista infantil, que es el traumatólogo especializado en la ortopedia pediátrica. Ahora, Julio, ¿se da más en las mujeres que en los hombres esto? Es más frecuente. Es más frecuente. No se sabe bien por qué, pero... Claro. Porque dice que hay una etapa donde las chicas empiezan a tener gusto, entonces están más así por la vergüenza, entonces le están diciendo, bueno, enderezate, enderezate, ¿no? Estás encorvado, ¿no? Al chico que le decimos enderezate. Es cierto. Es cierto. Entonces eso que decís es muy importante porque una cosa es la actitud que adoptamos. Por ejemplo, podemos tener la columna desviada, pero si no está rotada no es una escoliosis, es simplemente una actitud escoliótica que es mucho menos... Pero lo demás es postural, ¿no? Es muy común en la adolescencia cohibirse un poco, ¿no? Esconder el busto que está creciendo en el caso de las niñas. Tres cosas fundamentales, ¿no? Una es, digamos, el intento correctivo mediante ejercicios, la triple E, ejercicios específicos para escoliosis. Y de eso hay infinidad de, digamos, de modelos, de programas de ejercicios. Entonces no hay un criterio y no hay una evidencia que diga esto o esto, te corrige o esto. Pero sí por lo menos detienes. Antes te mandaban a nadar, decían, la natación es buenísima porque te acomoda. Claro, deportes bruscos de repente para quien estaba diciendo esto no es ideal. Pero lo importante es moverse, no quedarse quieto, ¿no? Es cierto. Lo cierto es que estando en esas etapas, digamos, de una escoliosis leve a moderada, en general el chico puede hacer actividad física, puede hacer deportes. Muchas veces se pone el acento en que tome precaución en evitar deportes de impacto, por ejemplo, que no salte, en fin. Pero lo cierto es que no está determinado con precisión de que un deporte pueda ser perjudicial o no. Entonces nosotros somos de la idea de dejar libre. Y después en cuanto a los casos moderados a severos, sí, la utilización de corset hecho a medida, que van a intentar corregir o frenar la desviación que tenga ese chico en particular. Los casos excepcionales son quirúrgicos, ¿no? Gracias, Julio, por traer este tema. Me encantó. Un gusto. Para nosotros es un placer, como siempre. Igualmente, gracias. Nosotros seguimos con un ratito más de Buen Vivir. ¡Gracias!